No estás en las manos de los que desean verte hundido, estás en las manos de Dios. Tus enemigos no te tienen en sus manos. Cualquier cosa que te pase es controlada por Dios. Ellos no deciden sobre tu vida, aunque aparentemente así se vea. Dios es el que la controla. Si te hacen daño, mantén la calma. Sabemos que es difícil. El dolor es grande y la herida profunda, pero que sus actitudes no afecten la tuya. Si ellos te odian, no contamines ese amor que brota en tu corazón con resentimientos que lo que hacen es dañarte interiormente. Deja todo en las manos de Dios y espera con paciencia la justicia divina. Ese día será grandioso. Solo espera un poquito más. No te desesperes. No quieras hacer lo que tus sentimientos lastimados te aconsejan. Dios es fiel. Tómate de sus manos y pídele que te ayude a pasar este momento de prueba. Él te ama. Nunca lo olvides, aunque el mundo te diga lo contrario. Él es fiel a ese amor que un día mostró al sufrir por nosotros en la cruz del Calvario. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Salmo 37, 7.